Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo la reseña de Trash, ladrones de esperanzas, que están en los cines y en vuestras librerías. Trash nos cuenta la historia de Rafael Garbo y Rata. Nosotros primeros tenemos unos 14 años y Rata tiene 12 o así. Lo llaman Rata porque vive entre las ratas, es el más pobre de todos, está muy sucio y tiene aspecto de ratilla. Un día Rafael y Garbo están ahí buscando entre la basura, viene un camión nuevo y ellos se ponen ahí los primeros y ¿qué pasa? Les cae del cielo un bolso, dentro del bolso hay una cartera, dentro de la cartera hay 1100 pesos, una llave y un mapa. La llave está envuelta en el mapa, pero ¿qué pasa? Es que esa llave esconde algo y ese algo es muy importante, tan importante como que la policía lo está buscando. Saben que han ido a parar a ese vertedero, ese bolso, y van a buscarlo. ¿Y qué pasa? Pues que Rafael y Garbo se meten en un buen tío. Entonces es ahí cuando aparece Rata. Van hacia él porque todo el mundo deja en paz a Rata, porque nadie se quiere hablar con él, ni tener ningún tipo de relación. Da penita, ¿verdad? Sí. Pero vamos, es un chico muy listo, aunque no sepa leer, sea muy pobre. Vamos, se ve que el instinto de supervivencia lo tiene a flor de piel. Y eso le hace tener unas ideas agudas para escapar de todos los líos. Van a él para esconder el bolso y ya también se ve envuelto en todo esto. Es un libro de aventuras, pero las aventuras que ellos pasan es a escapar de la policía. Y ahí la policía es brutal, en plan de si te pillan probablemente tu familia no te vuelva a ver. Y da igual que sean niños, mujeres, que hombres. Después también hay un misterio. Esa llave abre algo y dentro de ese algo tiene que haber otra cosa. Entonces es muy entretenido, es super fino, tiene 200 páginas o así. Y la narración también es bastante diferente porque lo cuenta Rafael principalmente. Pero también hay partes en que lo cuenta Gardo y hay partes en que lo cuenta Rata. Pero también otros personajes que a lo mejor solo aparecen o solo cuentan un par de páginas. Dan un par de pinceladas del trabajo que han hecho o cómo se han visto ellos implicados en esta trama. Y entonces también cuentan la historia ellos, pero se la van contando unos a otros o se van pidiendo perdón. Porque otra cosa que me ha encantado es que los tres niños parecen niños de verdad. Los tres niños parecen reales. El autor no ha intentado idealizarlos. Son niños super pobres, tienen 14 años y de vez en cuando fuman, de vez en cuando beben. Y si tienen que engañarte, te engañan, pero vamos, con una sonrisa en la cara. Y vamos, lo que tengan que hacer lo hacen para sobrevivir y para poder sacar lo que tienen que hacer en el libro. Es un libro bonito y emocionante y sincero. La narración fluye y tú notas que es que te lo está contando sinceramente, como si fuera real. Entonces tú lo sientes y estás pensando mientras lees, por favor, por favor, que no maten a nadie. Y estos tres niños salgan adelante y puedan sobrevivir. El autor ha estado trabajando en diferentes escuelas, enseñando inglés a los niños de Filipinas y en otros países. Y es ahí en ese país donde vio ese vertedero y donde le surgió la idea y todo esto. Porque realmente en vertederos gigantescos donde se ven niños ahí trabajando día y noche, pues existen. Aún no he podido ver la película, pero hay algunas escenas en el libro que son muy visuales y espero que las hayan mantenido en la película. Porque creo que van a ser escenas súper bonitas y de estas que te sobrecogen un poco. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si habéis visto la película o si la habéis leído. Por cierto, este libro ya se había publicado con otra portada hace, creo que el año pasado, un par de años. O sea que a lo mejor lo tenéis en vuestra biblioteca o ya lo habéis leído. Decídmelo en los comentarios. Un besito a todos y nos vemos.